Las mejores películas sobre boxeadores. Comencemos. Número 10. Revancha. Southpaw. El boxeador Billy Hope se convirtió en una estrella gracias a su sensacional técnica y el apoyo de su mujer, Maury. Sin embargo, una tragedia hace que todo cambie y Billy se encuentre en lo más bajo. Su amigo y representante lo abandona y Billy cae en desgracia. El boxeador se niega a rendirse y toma la decisión de mejorar su imagen por el bien de su mujer y su hija. Para ello, necesitará la ayuda de un exboxeador que le guiará hacia la redención. Aunque en papel parezca extraño, Revancha tiene una trama conmovedora llena de suspenso, lo que hace conectar con el público. Jake Gyllenhaal ofrece una actuación espectacular como Billy Hope, mostrando su rasgo emocional y físico, algo que no muchos se imaginaban. La dirección de Anthony Facua crea actuaciones de acción muy emocionantes, pero también unos momentos dramáticos muy conmovedores. Ideales para entender lo que sucede en la vida de un boxeador. Es una película que, gracias a sus temas, se quedará contigo después de haberla visto. Si a eso le sumamos la banda sonora compuesta por Eminem, tenemos el combo completo, disponible en Netflix. Número 9. Fox Catcher. Hundido y sin recursos, el excampeón olímpico de lucha Mark Schultz recibe una invitación del millonario John DuPont para viajar a su lujosa finca y organizar juntos un equipo para los Juegos de Seúl 1988. Pero una tragedia se cruza en su destino. La película es un estudio sombrío sobre la influencia corruptora del dinero y el poder, así como una mirada a la psicología de tres hombres atrapados en un destino fatal. La interpretación de Steve Carell como el excéntrico y perturbado John DuPont es escalofriante y le valió una nominación al Oscar al mejor actor. A su vez, Channing Tatum y Mike Ruffalo completan el elenco con acciones sólidas y emotivas, captando la complejidad de sus personajes y la difícil relación que tienen entre sí. Una cinta que tiene grandes apartados teóricos, pero también una importante representación de un relato real, disponible para comprar y rentar en Google y Apple TV. Número 8. El luchador, The Wrestler Randy Robinson, un luchador que alcanzó la cumbre en los años 80, trata de continuar su carrera 20 años después con exhibiciones en gimnasios de institutos y en cuadriláteros de tercera categoría. Olvidado por su hija, vive gracias a la adoración de sus fans, pero un ataque al corazón le obliga a retirarse. La película es una cruda y emotiva exploración sobre lo que sucede cuando los reflectores apagan, cuando uno se baja del cuadrilátero y cuando comienzan las verdaderas batallas. Esas que duelen más allá del físico. Mikey Rourke ofrece una actuación impecable como Randy, transmitiendo a la vez la dureza del luchador y la fragilidad del hombre. Marisa Tommy también brilla como Cassidy, una stripper que se convierte en su confidente y apoyo emocional. Un aspecto muy interesante es que el luchador no glorifica la lucha libre, sino que muestra su lado más oscuro, incluyendo lesiones físicas y psicológicas que también sufren los luchadores. Un aspecto que puede resultar doloroso, pero es tremendamente real. Número 7. La última pelea. Warrior. El emocionante y profundo drama se ambienta en el mundo de las artes marciales mixtas. En él, un veterano de Vietnam abandona el boxeo para trabajar en la fundición de acero. Sus graves problemas con el alcohol han destrozado a su familia, pero llega un momento en el que, arrepentido, deja la bebida y decide entrenar a alguien. La película cuenta con algunas de las mejores secuencias de artes marciales mixtas jamás filmadas. Las peleas son realistas y emocionantes, y están coreografiadas con gran maestría. No son actores fingiendo tener otra profesión, realmente parece que estamos viendo a los más ágiles luchadores de su tipo, incluso si no son afines a este deporte. Hay muchos argumentos para que vean la cinta. La última pelea explora temas universales como la familia, la redención y el sacrificio, todo acompañado de muy buenas actuaciones. Espectacular fotografía y un realismo que pocas veces he visto en una película así, disponible en Max. Número 6. Toro salvaje. Jake La Mota es un joven boxeo que se entrena duramente con la ayuda de su hermano y manager Joy. Su sueño es convertirse en campeón de los pesos medios. Pero Jake es un paranoico muy violento que descarga su agresividad tanto dentro como fuera del ring. Incluso su hermano es víctima de su enfermizo carácter. Cuando por fin alcanza el éxito, su vida se convierte en una pesadilla. A la larga, Jake descubre que nadie puede tenerlo todo de la noche a la mañana. La Mota es retratado como un hombre que lucha con sus propios demonios internos tanto como con sus oponentes del ring. En una poderosa exploración de la autodestrucción y la redención, bajo la dirección de Martin Scorsese, queda claro que estamos ante uno de los máximos exponentes del género. El guión relata de forma cruda la vida de su protagonista, pero también es realista y complejo a la hora de tocar la violencia, la masculinidad y la autodestrucción. En términos técnicos, también es un ejemplo de cómo relatar el estado mental de un personaje. Para muchos, fue una sorpresa que esta película fuera tan profunda y diferente a lo esperado. Disponible en Prime Video. Número 5. Freed. Adonis Johnson no llegó a conocer a su famoso padre, el campeón del mundo de pesos pesados, Apollo Creed. Sin embargo, la pasión por el boxeo la lleva en la sangre y decide poner rumbo a Filadelfia. Una vez en la ciudad, Adonis busca a Rocky y le pide que sea su entrenador. Con Rocky a su lado, será capaz de desarrollar no solo una fuerza, sino también el corazón de un verdadero boxeador para subirse al cuadrilátero. A lo largo de esta película, Adonis no solo tiene que luchar por su carrera, sino también por establecer su propia identidad fuera de la sombra de su padre. Creed revitaliza la franquicia de Rocky con una nueva perspectiva, manteniendo el espíritu de las películas originales. Michael B. Jordan es el nuevo protagonista de la saga, interpreta el rol principal con una gran intensidad y carisma. Sylvester Stallone retoma su papel como Rocky Balboa y brinda una actuación emotiva y llena de sabiduría. La química entre ambos es uno de los puntos fuertes de la película, pues construye un fuente de aprendizaje mutuo que simula la vida misma. Con grandes secuencias de pelea y un impacto similar en lo emocional, es una gran forma de rendir homenaje a sus antecesoras. Disponible en Max. Número 4. Garra de hierro. De Iron Claw. Este drama loco está basado en la vida de los inseparables hermanos Boneri, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional. A principios de la década de los 80, a través de la tragedia y el triunfo bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad y dan el escenario más importante del deporte, pero la vida misma les tiene preparadas más de una tragedia. Garra de hierro. Vamos allá del entretenimiento y nos invita a reflexionar sobre el lado oscuro de la fama y los sacrificios que conlleva. Muestra cómo el éxito puede tener un precio alto y cómo las presiones externas pueden destruir a las personas, algo que duele si viene de la misma familia. La película captura la esencia de la lucha libre profesional, con escenas emocionantes y coreografías realistas. Esto se nutre de grandes actores entre los que se destacan Zac Efron, Jeremy Allen White y Harviss Dickinson, que se meten en sus papeles y otorgan momentos emocionantes y terriblemente dolorosos. Es una película de familia, dolor y también sobre cómo salir de lo más oscuro, disponible para comprar y rentar en plataformas digitales. Número 3. El peleador. The Fighter. Dickey Eklund es un boxeador conflictivo pero con talento, que intenta redimirse entrenando a su hermano pequeño. En el pasado, Dickey había sido el orgullo de su ciudad por haber tumbado a un campeón del mundo, pero las drogas y la delincuencia le hundieron. Mientras tanto, su hermano se ha convertido en una promesa del boxeo y pese a su potente gancho de izquierda, siempre acaba derrotado. Con la superación personal, el perdón y la importancia de la familia como punto de partida, estamos ante un retrato doloroso pero al mismo tiempo importante. Bajo la dirección del polémico David O. Russell, Kula logra capturar la intensidad del boxeo y la complejidad de las relaciones familiares. El peleador no se aleja de mostrar la dura realidad de Dickey, Mickey y su familia. Esto la hace cercana, honesta y digna de conectar con el público de una manera intensa. Disponible en Prime Video. Número 2. Golpes del destino. Million Dollar Baby. Después de haber entrenado a los mejores boxeadores, Frankie tiene un gimnasio con la ayuda de Scrapp, un exboxeador que es apenas su único amigo. Un día entra en su gimnasio Maggie, una valiente chica que quiere boxear y está dispuesta a luchar con todo lo que sabe y tiene para conseguirlo. Frankie la rechaza, alegando que él no entrena chicas, pero Maggie no se rinde y se hace presente cada día en el gimnasio con el único apoyo de Scrapp. Pronto, esas dos almas tan ajenas entre sí entenderán que tienen mucho más en común de lo que parece. Aunque la película tiene un final ligeramente polémico, construye una tensión palpable a lo largo de sus más de dos horas. Clint Eastwood logra una química tremenda junto a Hilary Swagg, quien se convierte en su aprendiz, pero también en una mujer que lo desafía de diversas maneras. Su lucha de poder y lo que poco a poco aprenden dotan la cinta de un ritmo muy emocionante. La película fue tremendamente bien recibida y consiguió el Oscar a la Mejor Película, una de esas historias donde dos generaciones descubren cuánto se necesitan entre sí. Disponible en Max. Número 1. Rocky. Rocky Balboa es un desconocido boxeador de Filadelfia, a quien se le ofrece la posibilidad de alcanzar la fama y ganar el título mundial de los pesos pesados enfrentándose a la lucha al campeón, Apolo Kui. Con una gran fuerza de voluntad, Rocky se preparó hasta el cansancio para el combate y también para los cambios que acabarán produciéndose en su vida. Estos últimos podrían retarlo aún más que cualquier persona en el cuadrilátero. La película es tanto un drama deportivo como una historia de amor entre Rocky y Adriana, una mujer tímida que trabaja en una tienda de mascotas. Rocky es una narrativa inspiradora sobre la perseverancia y el valor de la autoestima. Su trama es simple, pero consiguió conectar con la audiencia por presentar a Rocky como un personaje totalmente aspiracional. Es la historia de un hombre que lucha contra todo pronóstico para alcanzar sus sueños. Y hace tanto ruido con la gente porque nos recuerda que todo es posible si nos lo proponemos. ¿Y a quién no le gusta eso? Disponible en Prime Video. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente conteo de Cine Número.